Música Su servidor, profesor José Miguel González Barrientos, director de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, en ambos turnos, ubicada en la Colonia Quinto Tercerasensión. En esta ocasión me dirijo de manera muy especial al licenciado Armando García Méndez, nuestro presidente constitucional de Valle de Chalco, para hacerle muy extensivo las gracias y agradecimiento en nombre de la actividad escolar de esta escuela por haber dotado a la escuela de cámaras y su instalación gratuita para beneficio de los niños, padres de familia y los hijos. Señor presidente, muchas gracias por su gestión. Señor presidente, licenciado Armando García Méndez, en nombre de la comunidad escolar de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, reciba un cordial saludo y a su vez un extenso agradecimiento por habernos dotado de este equipo que nos será de mucha utilidad. Asimismo, esperamos nos siga considerando en los beneficios y gestiones que se puedan realizar para bien de nuestra escuela. Muchísimas gracias, que tenga bonita calidad. Gracias. 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 Gracias.